Para que tu corazón se acelere y la adrenalina fluya por tu sangre sin soportar el trauma de ver una película de terror, los thrillers policiacos son perfectos. Ya sea que estés buscando algo de acción o algo más psicológico y oscuro, aquí les recomiendo tres series policiacas para ver en Netflix que te acelerarán el corazón y te engancharán con sus casos por resolver. Y antes de entrar en materia, recuerden que si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Mi primera recomendación es Manhunt Unabomber. Esta miniserie es una dramatización del crimen verdadero del Unabomber a un ritmo muy agradable con buenos actores en roles bastante inusuales. Aquí tenemos a Sam Worthington como un agente del FBI que usa la lingüística para arrastrar al Unabomber y a Paul Bettany como el terrorista sollado que escribe manifestos. Manhunt narra el caso de Ted Kaczynski, quien también es conocido como el Unabomber, quien estuvo activo durante casi dos décadas antes de que el FBI lo atrapara. La serie se enfoca en el funcionamiento interno del FBI a través de Jim Fitzgerald, el personaje de Sam Worthington, quien creó la lingüística forense para ayudar a atrapar criminales. Las series son tan solo ocho episodios, se pasan bastante rápidos y lo mantienen enganchado a uno de principio a fin. Mi segunda recomendación es Mindhunter. David Fincher llevó al cine Seven, Zodiac y The Girl with the Dragon Tattoo, todas grandes películas sobre asesinos seriales y luego decidió lanzar en Netflix esta serie. Fincher dirigió los primeros dos y últimos dos episodios. Está basada en hechos reales y sigue un joven agente del FBI y su mentor cuando establecen una nueva dirección en el buro encargada de resolver un nuevo tipo de delito que todavía no entienden del todo y que carece de lo que la mayoría de los agentes consideran motivos racionales. Los mejores momentos de la serie son más meditativos. Nos da una mirada a la mente y comportamiento de asesinos seriales mediante las entrevistas, algunos encarcelados, para entender por qué hicieron lo que hicieron y así crear un perfil para el FBI y poder atrapar a este tipo de asesinos. Ahora, también tiene una buena dosis de persecuciones para bombear la sangre. Mindhunter es fascinante, divertida y muy entretenida. Y mi última recomendación es Bodyguard. Desde la primera escena, esta serie te engancha y durante su duración de seis episodios no se detendrá un thriller político en su máxima expresión. Richard Madden de Game of Thrones interpreta a David Butt, un policía asignado a proteger la vida de la secretaria de Interior Julia Montag, en medio de una crisis política sobre cómo lidiar con el terrorismo. La serie irá revelando lentamente detalles del pasado de Butt y constantemente nos estamos cuestionando sobre sus verdaderas intenciones. Tiene un aire la primera temporada de Homeland, si disfrutaste esa serie, esta miniserie es para ti. Así que ya lo saben, si quieren ver series que los mantendrán enganchados con sus casos por resolver, estas tres series harán justamente eso y de seguro no los van a decepcionar. Estas son mis recomendaciones de tres series policíacas para ver en Netflix. Si les gustó el video no olviden compartirlo, recuerden darle like y suscribirse.